Pero aquí no pasa nada. ¿Nada? Aquí no pasa nada. Aquí no los persiguen. Aquí el señor está en Venezuela. El señor tiene caballos. El señor usa aviones. El señor tiene barcos. O sea, es completamente distinto. Y los ahorristas, bueno, no importa. Ya veremos. Ahí están, correcto. Eso de alguna forma se complementa con el silencio de los medios que se ha venido tumbando. No hay medios que hable. Yo de verdad. Y no medios, sino personas como tú que tienen su propia estructura. Su plataforma, su pequeña ventana. Exactamente. Y nosotros mismos.